Un tramo de 60 metros del oleoducto de crudos pesados quedó colgando y a punto de ser destruido por un hundimiento provocado por la erosión del río Coca. Daniel Redrobán, colaborador de la vicepresidenta Verónica Abad, fue vinculado al caso Nene y la jueza anticorrupción le prohibió salir del país y dispuso que se presente ante el fiscal del caso una vez por semana. Tras colaborar con la justicia, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, fue sentenciado a una pena de nueve meses y seis días de prisión por obstrucción a la justicia. Los 1.100 habitantes de Puerto El Conchero, en la parroquia Tenguel, en Guayas, están amenazados por tres bandas que se disputan el territorio y muchos ya abandonaron sus casas o cerraron sus negocios. 11 carreteras de 10 provincias del país están cerradas por la destrucción de puentes, aluviones y deslizamientos de tierra. Una biblioteca móvil con 15.000 libros incentiva la lectura en los niños de las zonas rurales de Alazuay. Televistazo Estelar, con Juan Carlos Aizprúa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión informativa en Televistazo Estelar este jueves 20 de junio. Arrancó en Estados Unidos el certamen deportivo más importante del continente, la Conmebol Copa América con el partido entre Argentina y Canadá. Teo Pozo, nuestro enviado especial, está en Atlanta cubriendo el evento. Teo, te saludamos a esta hora. Cuéntanos las novedades de esta jornada inaugural. Hola Juan Carlos, se llevó a cabo este primer partido como bien lo mencionas aquí en este imponente Mercedes-Benz Stadium. Fue un espectáculo realmente fantástico, no solo por el juego sino por la ceremonia inaugural. Argentina triunfó dos tantos a cero con Lionel Messi como figura. Esta vez no marcó el 10, pero sí aportó con dos brillantes asistencias para los delanteros. Julián Álvarez y también Lautaro Martínez que fueron los autores de las conquistas para los primeros tres puntos. Sí, de los albicelestes en el torneo que defienden porque son los campeones vigentes. De esta manera, Argentina mostrando pasajes de buen juego en esta cancha que luce imponente. Hace pocos instantes logró entonces su primera victoria en este certamen 2024 que se va a jugar en varias ciudades de Estados Unidos. Hubo un ambiente realmente espectacular con más de 70 mil espectadores. Nosotros más adelante, en pocos minutos, vamos a tener más detalles de lo que fue este gran torneo inicio de la Copa América. Volvemos contigo y más detalles con otros datos informativos. Juan Carlos. Gracias, Teo, por ese primer informe. Más adelante tendremos un nuevo enlace contigo para conocer más del ambiente tras la inauguración oficialmente de la Comebol Copa América. Ahora, revisamos los estragos de la época lluviosa que recrudece en varios puntos del país. Lluvias. Los daños se agravan. La reactivación de la erosión en el río Coca afectó la tubería del oleoducto de crudos pesados OCP. La empresa tuvo que suspender el bombeo de crudo y Petroecuador activó un plan de contingencia para apagar los pozos en los que se extrae crudo napo. Paul Romero describe la situación. Así lucen las paredes del cauce del río Coca. La erosión se reactivó, se extiende hacia los lados y amenaza nuevamente con destruir la tubería de petróleo en el límite provincial de Napo y Sucumbíos. La creciente del río, que el fin de semana fue una de las más fuertes del año, dejó en el aire una parte de la tubería del oleoducto de crudos pesados OCP en el kilómetro 102 de la vía Lago Agrio Quito. Más de 60 metros de tubería quedaron expuestos a la corriente del río que arrastra piedras y palos. La empresa, para evitar que se derrame el crudo, cerró las válvulas y suspendió el bombeo desde el lunes. Ahora se concentra en el drenaje del crudo para evitar daños ambientales. El petróleo es extraído de los tubos y transportado en vehículos pesados hasta los tanques de almacenamiento más cercanos. Cada tanquero lleva 10 mil galones. Paralelamente, la empresa OCP inició con maquinaria pesada el trazado de la nueva ruta y labores para enterrar los tubos. Tras la suspensión del bombeo de OCP, Petroecuador también activó un plan de urgencia. Apagó los pozos de crudo pesado de los bloques 43 y TT, 16 y 47. Por eso, desde el lunes, bajó la producción de 37 mil barriles diarios de crudo pesado que saca por el OCP. Estas son las tuberías del OCP, del Sote y del Poliducto, que en varias ocasiones han sido reparadas por la erosión del río Coca. Una vez más, están en riesgo por la reactivación de este fenómeno natural. Desde que empezó la erosión en 2020, el socavón ha destruido 15 kilómetros del Valle de San Luis. Petroecuador ha realizado nueve variantes del Sote e igual número el OCP, con una inversión superior a 40 millones de dólares en cuatro años. La empresa OCP no ha dado a conocer cuándo reiniciará el bombeo de crudo. 14 son las víctimas del deslizamiento de tierra en el sector de Río Verde, cerca de Baños de Aguasanta, en la provincia de Tunguragua. Uno de los heridos, que estaba siendo tratado en Gambato, falleció esta mañana. Francisco Garcés informa que los equipos de rescate siguen trabajando en la zona del desastre. Ángel Paredes, de 87 años, se suma a la lista de 13 fallecidos a causa del deslave que el domingo cayó sobre el barrio Quilloturo, en el sector de Río Verde, a pocos kilómetros de Baños. Él es uno de los tres heridos que la noche del domingo fueron trasladados a Ambato para recibir atención médica. Es la víctima de mayor edad y su nieto, Justin Paredes, el más joven, tenía 14 años. Los equipos de rescate siguen buscando en el barrio Quilloturo a un desaparecido e indagando si hay más personas entre el lodo y los escombros. 53 máquinas, entre cargadoras, volquetas y excavadoras, fueron desplegadas para remover 20 mil metros cúbicos del material que se deslizó por la ladera, sepultando el barrio y la carretera Baños Puyo, que permanece cerrada. Desde los dos extremos del deslave, las máquinas avanzan en líneas paralelas, una descubriendo el trazado de la carretera y otra siguiendo una vía interna en la comunidad. A la par de las máquinas, los rescatistas buscan posibles desaparecidos. Para atender la emergencia, el gobierno transfirió 229 mil dólares al municipio de Baños y 143 mil dólares al de Penipe, en Chimborazo, que fueron los primeros afectados por las lluvias del fin de semana. En Baños se trabaja en restablecer el servicio de agua potable interrumpido desde el domingo. El gobierno transfirió este jueves otros 900 mil dólares para siete cantones para atender las emergencias ocasionadas por las lluvias. Y el temporal ha dejado graves pérdidas en el sector agrícola y ganadero también de dos parroquias del Cantón Penipe, en la provincia de Chimborazo. Hay destrozos en cultivos, pastizales y también en las vías de acceso. Ángel Pelatuña con las imágenes. Los estragos de la lluvia se sienten con fuerza en el Cantón Penipe, provincia de Chimborazo. Cinco de sus siete parroquias están incomunicadas debido a que el desbordamiento de ríos y aluviones han destrozado ocho puentes. En la comunidad Palitagua, la crecida del río El Altar destruyó el puente Bailey de 70 metros que conecta a las parroquias Puela con El Altar. En la comunidad Gusso, el pastizal que servía como alimento del ganado de 10 familias quedó cubierto de lodo, palos y rocas. La fuerza del agua arrasó con 20 hectáreas de cultivos de tomate, aguacate y babaco. Hugo Alvear perdió cerca de dos hectáreas de frutas y vegetales, a los que ya les faltaba poco para la cosecha. Eso fue lo que se perdió, se perdió más o menos unos 10, 12 mil dólares. En la parroquia Matus, al este, el panorama empeora. Hay cerca de 40 hectáreas de pastizal bajo el lodo. Los 75 ganaderos del área ahora deben caminar hasta tres horas para poder trasladar la poca leche que están produciendo sus vacas. Los dos puentes que permitían el paso hacia el centro colapsaron tras el desbordamiento del río Utuñac. Automáticamente ahorita que están haciendo con las motos de salir para arriba, traen la leche para acá abajo. El resto que están más adentro ya sueltan a los terneros para que tomen la leche de los terneros porque no se van a sacar. Además, en Matus hay 200 familias sin el servicio de agua potable, ya que en un aluvión destruyó las tuberías de conducción. Tres tanqueros de la prefectura y del municipio entregan agua a los afectados tres veces al día. Mediante una resolución, la Asamblea Nacional rechazó las declaraciones del presidente de la República, Daniel Novoa, publicadas en la revista The New Yorker en contra de cuatro presidentes latinoamericanos. La bancada oficialista aseguró que lo que se busca es declarar loco al mandatario. Ariana Bermeo explica la decisión del legislativo. La Asamblea pasó de ser terreno aliado a terreno hostil para el presidente Daniel Novoa. La mañana de este jueves, 86 legisladores aprobaron una resolución que rechaza y condena sus declaraciones en contra de cuatro presidentes de América Latina, publicadas en la revista The New Yorker, que fueron inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas, dijeron los asambleístas y consta en el texto de la resolución. La polémica inició horas antes con el pronunciamiento de la jefa de la bancada oficialista, Valentina Centeno, al decir que con esa moción la Asamblea buscaba declarar loco al presidente. La vieja política y la troncha que se encuentra ya dentro en el pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. ¿Con qué fin? Tomarse el poder. Tomarse nuevamente las instituciones públicas. Están delirando y están inventándose escenas que solo ocurren en su imaginación. Van a ser sujetas de revisión dentro del Consejo de Administración Legislativa y establecer si procede o no una sanción disciplinaria. Tras una hora de debate y diez intervenciones, el pleno decidió exhortar al presidente Novoa a que se abstenga de emitir criterios personales y sea prudente en sus declaraciones para mantener relaciones internacionales armoniosas. Lo que no le pidieron es que se disculpe con los presidentes de Colombia, Argentina, El Salvador y Chile. Eso lo hará la Asamblea. Henry Kronfle, su presidente, deberá enviar las disculpas públicas a los mandatarios en cartas individuales. Esta moción, idea de la revolución ciudadana, contó con el apoyo del Partido Social Cristiano, Construye y Pachacútic. Desde este jueves, el colaborador de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, es procesado por el delito de oferta. Informa Fabiola Santana. ...tráfico de influencias junto al hijo de Abad, Sebastián Barreiro. La audiencia se desarrolló de forma telemática, pero sin periodistas. La investigación inició con la denuncia de Rommel Pérez, quien dijo haber accedido a un puesto en la vicepresidencia a cambio de una parte de su sueldo. Según la Fiscalía, el 8 de diciembre de 2023, él se reunió con Sebastián Barreiro y Daniel Redrován en un hotel de Quito. Le ofrecieron el cargo de Coordinador General de Comunicación con un sueldo de 3.200 dólares si entregaba 1.700 dólares. Y para garantizar el pago, el denunciante firmó una letra de cambio por 30.600 dólares. El fiscal presentó elementos de convicción como la versión del denunciante, informes de vigilancias y seguimientos y los audios grabados por el denunciante. En esas grabaciones están las conversaciones de Redrován sobre su contratación y certificaciones de que él se hospedó en el hotel donde se dio la reunión. Redrován no era parte de la nómina de la vicepresidencia, pero era presentado como asesor político de Abad y su canal de comunicación. La jueza especializada en corrupción y crimen organizado, María Fernanda Castro, ordenó que Redrován se presente una vez por semana ante el fiscal Carlos Alarcón a cargo del proceso y le prohibió salir del país. La investigación penal que inició en marzo se extenderá 30 días. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, fue condenado a nueve meses de prisión por el delito de obstrucción a la justicia. Obtuvo una rebaja de pena de más del 90% gracias a que aceptó el delito y entregó información valiosa sobre hechos de corrupción. Informa Jacqueline Rodas. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, salió bien librado del juicio rápido que enfrentó en la Corte Nacional de Justicia. Le correspondía una pena de más de nueve años de prisión, pero el juez Julio Inga lo condenó a nueve meses y seis días al pago de 22 mil dólares y que ofrezca disculpas públicas. La pena reducida responde a que Muñoz aceptó el delito y colaboró con la Fiscalía. En la sentencia, el juez explicó que el condenado entregó información precisa, veraz y comprobable sobre casos de alta relevancia social. La Fiscalía, mediante este comunicado, informó que el Acuerdo de Cooperación Eficaz firmado con Javier Muñoz, permitió que se abran tres investigaciones penales, sustentar otras dos que ya están en curso, y también aportó para este proceso, conocido como Independencia Judicial, que involucra al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en la destitución ilegal del juez Walter Macías. Javier Muñoz ha establecido que sí existió la trama de corrupción en la función judicial, han participado los otros vocales del Consejo de la Judicatura, es un punto de partida para establecer que todos ellos tendrían una responsabilidad dentro de este proceso penal. El abogado de Javier Muñoz resaltó la importancia de la figura de cooperación eficaz para llegar a los líderes de las organizaciones delictivas. Cuando se colabora de buena fe, con argumentos sólidos, con pruebas suficientes, se puede obtener este tipo de beneficios. En este sentido, yo creo que deja sentado un precedente para colaborar con la justicia. Javier Muñoz está preso desde el 28 de diciembre del año pasado. Quedará libre el próximo 4 de octubre. El sistema eléctrico nacional colapsó la tarde de este miércoles. Según las autoridades, el problema ocurrió en la línea de transmisión Milagro-Zoray e investigan la causa exacta del problema. Francisco Garcés explica lo que ocurrió. Hasta el momento, el país no conoce el origen de la falla que generó el apagón nacional de este miércoles. El Comité de Crisis del Sector Eléctrico y una comisión especializada en la investigación de fallas eléctricas analizan qué la produjo. Y el gobierno se ha limitado a informar que fue una falla en una de las líneas de transmisión. Es la de 230 kilovoltios entre Xoray en Cañar y Milagro en Guayas, según el Ministerio de Energía. Es una línea vital porque transporta hacia la costa parte de la energía generada por el complejo Paute, que es el más grande del país. Cuando esa línea dejó de funcionar, la energía buscó otros caminos. Hay dos líneas paralelas hacia Guayas, una que llega directamente a Guayaquil y la otra que pasa por Durán. Ambas se sobrecargaron y lo mismo pasó con la que va a Riobamba y otra a Cuenca. Inmediatamente se activaron los sistemas de protección que desconectan líneas, transformadores y generadores. Por eso quedaron fuera de servicio las termoeléctricas, especialmente en la costa. Una primera falla genera un sistema de encadenamiento y empieza a fallar una gran parte del sistema en una región muy grande. En este caso, todo el país. La conclusión es que se trató de una falla doble. Las líneas de transmisión estaban fuera de servicio y las termoeléctricas apagadas. No hubo energía suficiente para abastecer al país y tampoco líneas para transmitir la que estaba produciéndose en las hidroeléctricas. Los sistemas de protección no lograron uno de sus objetivos, aislar el problema en una sola región. Seguramente en alguna parte no operó adecuadamente el sistema y la operación. Entonces, eso es una de las cosas que el ministerio se lee, se nace y tienen que establecer claramente. Las autoridades y los expertos coinciden en que la falla pudo evitarse o al menos aislar la parte dañada del sistema. Pero para ello se requieren modernos mecanismos de protección. Industrias no tradicionales relacionadas con la manufactura metalmecánica, de cueros, textiles y cosméticos serán beneficiarias del acuerdo comercial con Costa Rica que entrará en vigencia en 60 días. Estos sectores son de alto impacto para la generación de empleo y se espera que haya repercusiones positivas. Un tratado de libre comercio es un pacto entre dos o más países para reducir o eliminar las barreras de las exportaciones e importaciones entre ellos. Y es eso lo que va a pasar entre Ecuador y Costa Rica dentro de 60 días. 60 días que se empezarán a contar una vez que se notifique la terminación de los procesos de ratificación que culminaron ayer con la suscripción del acuerdo por parte del presidente Rodrigo Chávez. El intercambio comercial entre los dos países alcanzó los 110 millones de dólares el último año. El 30% fueron exportaciones de Ecuador hacia Costa Rica, el resto importaciones. Sin embargo, pese a que la balanza es negativa, este acuerdo no deja de ser importante para Ecuador por los siguientes motivos. Si bien Costa Rica es un mercado a donde llegan productos tradicionales como banano, camarón y atún, los cuales ingresarán ahora con arancel cero, el país tico es también el destino de otros productos menos conocidos que se desarrollan en industrias locales de distinto tipo. Desde Ecuador a Costa Rica se exporta lo mismo cosméticos que electrodomésticos de línea blanca, tableros de madera, llantas, alambres de acero, tubos, cerámicas, café soluble o mermeladas. Son 200 los productos ecuatorianos que llegan a Costa Rica y más del 90% corresponde a estas industrias que no son las más grandes del país, pero que tienen un impacto positivo en la generación de empleos. Sin embargo, no se ha logrado determinar con exactitud cuál será realmente su alcance. A ello se suma la importancia de diversificar la cartera de productos exportables y el fortalecimiento de estas industrias no tradicionales que al tiempo que se abren un espacio en otros mercados apuntalan el crecimiento de sus operaciones en Ecuador, pese a todo. Furio Balbonessi, padre de la primera dama, Lavinia Balbonessi, falleció este jueves 20 de junio. Según información extraoficial, el deceso ocurrió en un hospital de Guayaquil durante un examen médico. Balbonessi era oriundo de Italia, pero se radicó en Ecuador hace más de 30 años. Tenía títulos en medicina y también en ciencias políticas. Trabajó como fotógrafo y fundó un hotel en las Islas Galápagos. La presidencia de la república emitió una nota de pesar y se solidarizó con la familia de la primera dama. Con una resolución emitida este jueves, el Ministerio de Trabajo estableció pisos y techos salariales para los agentes de control municipal y metropolitano. Los municipios ahora deberán aprobar ordenanzas para aplicarlos en cada uno de los cantones. Luisa María Heredia con el informe. El Ministerio del Trabajo emitió una resolución con la que establece pisos y techos salariales para los agentes municipales o metropolitanos. En el documento se detallan cuatro categorías, como una misma estructura ocupacional. Jefe de control, subjefe de control, inspector, subinspector y agente desde el grado 1 al 4. El sueldo para cada cargo varía. En relación a las responsabilidades asignadas y el nivel de experiencia, así un jefe de control municipal o metropolitano puede ganar entre 1.412 y 2.034 dólares. Un subjefe entre 1.086 y 1.676 dólares. Un inspector desde 986 hasta 1.412 dólares. Un subinspector entre 901 y 1.212 dólares. Y un agente entre 675 y 1.089 dólares. Para la implementación de esta escala salarial que la cartera del trabajo elaboró en conjunto con el Ministerio del Interior y el de Economía y Finanzas. Se requiere que los municipios aprueben una ordenanza. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un reporte sobre la situación en Nicaragua en el que señala que las acciones del gobierno de Daniel Ortega han dado lugar a una perversa negación del Estado de Derecho al usar las instituciones del sistema judicial para perseguir a los opositores. Se señala que 30 personas fueron detenidas en marzo, que hay al menos 141 presos políticos y que los opositores, sean políticos, religiosos, indígenas o académicos, conocen condiciones carcelarias inhumanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a favor de nueve de ellos al considerar que su derecho a la vida e integridad enfrenta un riesgo de daño irreparable. El Ejército de Israel reconoce que destruir al movimiento jamás es imposible porque es una ideología y trasciende al ámbito militar. La declaración del vocero de las Fuerzas de Defensa marca nuevas diferencias con el poder político que sostiene que la guerra seguirá hasta eliminar las capacidades militares de la organización que opera en la Franja de Gaza. La guerra en la Franja de Gaza lleva poco más de ocho meses. Han muerto más de 37 mil personas. Unos 100 rehenes israelíes siguen secuestrados y el objetivo de destruir las capacidades militares y políticas de jamás sigue siendo el objetivo del gobierno de Benjamín Netanyahu. Pero la declaración del vocero del Ejército sobre la realidad del movimiento palestino jamás amplía la brecha entre líderes políticos y militares. Hamás es una ideología. Quien piense que podemos eliminar a Hamás está equivocado. Este negocio de destruir a Hamás es simplemente un engaño si no llevamos a la Franja de Gaza una alternativa de gobierno, dijo Daniel Hagari contra el mirante de las Fuerzas de Defensa. Militares salieron al paso para decir que esa declaración se refiere a Hamás en su conjunto y que siguen comprometidos en lograr los objetivos de la guerra definidos por el gabinete. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que para lograr sus objetivos ha tenido que tomar decisiones no siempre aceptadas por líderes militares. Pero así también hay posiciones políticas y militares opuestas. Por eso dos miembros del gabinete de guerra renunciaron ante la falta de un plan para después de la invasión. Luego el ejército estableció pausas tácticas de hasta 10 horas en un sector de Gaza para permitir el flujo de ayuda humanitaria. Una decisión con la que Netanyahu no está de acuerdo. Su administración enfrenta además la presión en las calles tanto de grupos que piden más firmeza para rescatar a los rehenes como quienes exigen un adelanto de elecciones para ir a un cambio de gobierno. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México que asumirá el poder el 1 de octubre presentó a parte de su gabinete de ministros. En el equipo están dos funcionarios que se han encargado ya del manejo de las relaciones exteriores en la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex canciller Marcelo Ebrard irá al Ministerio de Economía y la actual secretaria de Exteriores Alicia Bárcena será ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Bárcena es quien ha manejado la crisis diplomática con Ecuador por la captura de Jorge Glaser en la Embajada Mexicana en Quito. Tres organizaciones criminales se disputan las extorsiones y las rutas para poder sacar cocaína en Tenguel, provincia del Guayas. La guerra de estas mafias aniquila la economía de la población y hay quienes incluso tuvieron que cerrar sus negocios. Merlin Ochoa con más detalles del panorama en ese territorio. Los habitantes del puerto El Conchero en la parroquia Tenguel, provincia del Guayas son víctimas de tres organizaciones criminales que mantienen una guerra y se agudizó hace un mes. En esta población pesquera de 1.110 habitantes hay más de 100 embarcaciones. Sus dueños deben pagar a los delincuentes para poder trabajar si no los amenazan con quemarles sus lanchas o incluso matarlos. 30 pagábamos antes, ahora después que se habían peleado allá afuera se habían quitado los borros, algunos botes, no paguen a nadie hasta ver ellos mismos se pueden coger y sacar a los otros primero. A cinco pasos del muelle hay una unidad de policía comunitaria pero no funciona. Las instalaciones se caen a pedazos. Otro factor que hace que Tenguel sea codiciado por las mafias es que está a 10 minutos de Camilo Ponce Enríquez en la provincia de Azuay. Los narcos que se dedican a la minería ilegal también trafican cocaína, esconden las embarcaciones en el mangle y las llenan de droga. Les toma 15 minutos llegar con las lanchas hasta Puerto Bolívar en Machala. La finalidad, tratar de contaminar los buques mercantes. Tener el control de toda esta economía ilegal los mantiene en guerra. Una investigación de inteligencia policial determinó que a inicios del año se confirmó la presencia de los águilas, aliados a los choneros. Dos meses después intentaron tener el control los lobos pero a finales de marzo la fuerza pública capturó a alias Comandante Vicente objetivo de alto valor requerido por la Interpol, uno de los cabecillas de los lobos lo que ocasionó que este grupo criminal se divida en lobos y lobos box. Los enfrentamientos a bala no solo son en tierra, también en el mare. Nos afecta porque no podemos salir a trabajar afuera, como usted está viendo, los botes se están regresando para acá de nuevo a sus hogares. Además de la pesca artesanal, otras actividades están afectadas. En la calle principal de Tenguel, solo 5 de los 20 locales como tiendas, restaurantes y otros están abiertos. Los demás fueron vacunados o están amenazados de muerte y han dejado abandonados los negocios afectando aún más la economía de este sector que agoniza. Colapsos de puentes, deslizamientos de tierra y aluviones son algunas de las afectaciones en las carreteras del país que de alguna manera afectan también a la movilidad. Vanessa Robles informa que el Ministerio de Transporte reportó al menos 11 tramos que están cerrados de la red vial estatal en 10 provincias del Ecuador. Los estragos de las lluvias se reflejan también en las carreteras, principalmente de la sierra y Amazonía. El Ministerio de Transporte indicó que la vía Aloax Santo Domingo permanece cerrada a la altura del kilómetro 91 para vehículos pesados debido al hundimiento de las bases del puente sobre el río Guarracil. Esta es una ruta principal que conecta a la sierra con la costa, por lo que para llegar a esa provincia hay que tomar la vía alterna Aloax, mitad del mundo, San Miguel de los Bancos, Santo Domingo. La vía Baños Puyo, que conecta a Tunguragua y Pastaza, permanece en emergencia y cerrada desde el fin de semana debido a los deslizamientos de tierra. El gobierno provincial de Tunguragua también reportó el colapso de una parte de la capa asfáltica en la ruta alterna para llegar al cantón, que es la Patate Puñapi, Yigua Baños. En el sector Capa Rosa, el tramo facilitaba el transporte de productos y el paso de estudiantes, que ahora deberán ir por la vía Patate-Pelileo hasta llegar a Yigua Baños. En Morona, Santiago, la vía E45 que conecta Macas con Puyo, en Pastaza, continúa cerrada por el incremento del caudal del río Upano. La ruta alterna para el paso de vehículos livianos es Macas-Sucúa-Sevilla-Puyo. Y para los carros pesados, la vía alterna es Macas-Riobamba-Puyo. Un programa de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay busca fomentar la lectura en los niños. Se trata de una biblioteca móvil. Transporta 15.000 libros infantiles a zonas rurales de la provincia. Estefanía Arias cuenta más de esta iniciativa que ha beneficiado a 9.000 niños. Cada lectura los transporta a un mundo de personajes, caricaturas o leyendas. Porque aprendo más y me motiva la lectura. Y eso es lo que busca Biblio Azuay, fomentar la lectura en los niños. Este proyecto de la Casa de la Cultura en Cuenca se creó en 2019. Ellos trasladan en una furgoneta una parte de los 15.000 textos infantiles que tienen hasta las zonas rurales de la provincia. Una de ellas es la comunidad de Tixán. Hay un grupo de niños de la escuela Roberto Espinosa. Espera para escoger los textos que desean leer. Es una biblioteca móvil que lo que hace es llevar los libros con un servicio de préstamo a domicilio en cada uno de los cantones. Es decir, llegar a las parroquias, llegar a estos lugares rurales donde una familia promedio no tiene para adquirir un libro infantil porque es muy costoso. No hay bibliotecas públicas cercanas. Luego de 15 días, el equipo regresa para un nuevo intercambio de libros. Textos que han sido donados durante todo este tiempo. Este programa lo realizan cada seis meses y el objetivo de este año es llegar a las 61 parroquias rurales de Azuay. Al finalizar cada ciclo, realizan actividades artísticas con los menores. Hasta el momento, 9.000 niños han sido beneficiados. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo. La falla en el sistema de prevención de apagones. ¿Cómo remediarlo? Lo hablaremos con Caterin Pasos. Ella es presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Además, con Pablo Ramón, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura, vamos a analizar los daños en las vías y puentes de varios puntos del Ecuador por las lluvias de los últimos días. Información siempre actualizada y verificada. Toda hora también en ecuavisa.com. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!